En la mejor jugada de StarCraft 2 de la Final Cup vimos como Vortex perdió su racha de más de 6 meses sin perder un mapa en la LVP. Fue Mikael el que lo consiguió en Antiga Shipyard, así es como lo hizo. 109 de población, ha recibido muchísimo daño ahí. Vortex ha perdido ahí muchas unidades con demasiados bailes, vemos que no le quedan casi mutas en ese sentido y el más 3, más 3 llega por parte de Mikael, así que todavía no está nada decidido en esta partida porque los marines, que los está sacando, por cierto, de 15 en 15 el Terran, se vuelven prácticamente intocables y vemos el drop que se dirige directamente hacia la zona de cuarta. Vamos a ver porque está llegando con las tropas, Vortex tiene que eliminar y sostener este cuarto criadero, aunque por aquí se acerca Mikael con un grueso de tropa, con unas cuantas médics encima, se va a encontrar de frente con los lins, ha sido rodeado por los lins. Los lins han llegado muy tarde, vamos a ver porque cuidado con los marines que están ya casi al 3-3 y avanza con ellos Mikael, mientras en el centro del mapa estoy viendo a ver si hay algún movimiento extraño, de momento no, parece que los bailings van a llegar y no va a conseguir. Y cuidado, ¡pumba! Justo cuando salía el primero de los infestos, por su parte, ojo, porque ha pillado esas médics, esas médics que van a caer, han caído 3 de ellas, 3 de las 4 que llevaba ahí Mikael, pero ahora mismo Mikael está en buena posición, le adelanta el supply a Vortex y en este juego de Pio, Biomech contra Painting, Mutalin, eso no es rentable y ojo porque ese fungal ha pillado a parte de las tropas, pero Mikael hecha hacia atrás muy inteligentemente. Buenos fugas por parte de Vortex. Lo que pasa es que no tiene unidades para conseguir eliminar esos marines que ahora empiezan a avanzar un poquito hacia adelante, se van hacia zona de cuarta, sabe que es su objetivo prioritario ahora por parte del Terran, tirar esa cuarta cuanto antes, evitar que se sature y mantener al Cera tres bases, aunque está plantando de nuevo la base del centro. Sí, está plantando la base del centro porque ve que tiene mucho asedio en esta zona y va a llegar un momento que con las unidades que ahora mismo Vortex puede sacar, no puede hacer nada, eso sí, tres ultras en producción por su parte y mientras tanto sigue sacando más minas y más marines. Mikael, ataques constantes por su parte y con la cuarta colocada en su sitio por parte del Terran tirando mulas en esa zona, va a intentar denegar de nuevo la cuarta. Va a intentar atacar con todo lo que tiene ahora, quiere que cuando salgan esos ultras, porque sabe que van a salir, estén lo menos acompañados posibles y pueda hacer un buen trabajo con esos marines. Vamos a ver las minas, las minas tienen con la buena. Ahí, esas minas han conseguido hacer muchísimo daño. Vamos a ver, buen fungal por parte de Vortex pillándonos cuantos marines. Ahora, cuidado, no está saliendo demasiado bien el tema, va a perder muchísimos infestos. Esos infestos que se han quedado completamente solos en más tres, más tres por parte de Mikael, acaba de hacer la diferencia en esta zona de cuarta, la va a tirar completamente el Terran y Mikael a sexta, otro tanto en esta partida. Mikael, 164 de población para el Terran, 118 para Vortex. Y drop en la main. Drop en la main, vamos para allá y vemos dos drop con doble medivac, una de ellas ni siquiera la ha terminado de descargar tirando de Steampack. Vortex no llega a todos los lados en estos momentos porque ahora mismo también está avanzando por la parte frontal. Mikael por todo el centro del mapa hacia esa quinta y... Dos a uno. Impresionante la partida. Qué juego bien planteado por parte de Mikael.